¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este martes, por supuesto, ya con toda la información acerca de las condiciones meteorológicas. Vamos a comenzar con la imagen que nos envía Satélite para platicarles qué sistemas están afectando al territorio nacional, porque tenemos a un canal de baja presión que se está desplazando a lo largo de la Sierra Madre Occidental y este sistema básicamente está favoreciendo la entrada de humedad que proviene del Pacífico, generando nubosidad y lluvias para los estados del noroeste y el occidente de nuestro país. Para nuestro estado se mantiene presente este pronóstico de precipitaciones y lo que también tenemos sobre el noroeste es al frente frío número uno de esta temporada, que se está desplazando desde el noroeste hasta el norte del país, reforzando el potencial de precipitaciones para estos estados. Un segundo canal de baja presión se localiza sobre el sureste, está interactuando con una zona de inestabilidad que se encuentra al norte de la península de Yucatán y todo esto va a estar generando lluvias para el sureste y para los estados que conforman dicha península, mientras que el paso de la onda tropical número 41 y número 42 de esta temporada van a estar generando lluvias para el occidente, el sur y el sureste de nuestro país, porque además están interactuando con una zona de inestabilidad que en este momento se encuentra localizada a una distancia aproximada de 415 kilómetros al sur de las costas del estado de Guerrero. Presenta solamente un 10% de potencial para evolucionar a ciclón tropical en el transcurso de las próximas horas, es un bajo potencial, sin embargo se mantiene en vigilancia y nosotros les vamos a tener toda la información acerca de este sistema. Vemos ahora un recorrido en otros puntos de nuestro país donde apreciamos como Tijuana amanece con 15 grados, en La Paz tenemos un cielo totalmente nublado con presencia de lluvias para esta jornada, también tenemos presencia de precipitaciones en Chihuahua, en Monterrey, Durango amanece con tan solo 12 grados, Guadalajara, Jalisco 18 grados centígrados, en Acapulco un cielo totalmente cerrado con presencia de lluvias, ya mencionábamos que en los estados del occidente de nuestro país tenemos potencial de precipitaciones este martes. Oaxaca 16 grados y entre Tuxla y Mérida temperaturas muy agradables a esta hora de la mañana que van cambiando desde los 23 hasta alcanzar los 25 grados. El pronóstico de lluvias para la mayor parte de Sinaloa está mucho más alto en el transcurso de la tarde para que lo tomen en cuenta y organizen muy bien sus actividades. En este momento tenemos temperaturas que oscilan desde los 24 hasta alcanzar 26 grados centígrados y además el pronóstico nos indica que los próximos cinco días en el puerto de Mazatlán vamos a amanecer con temperaturas muy agradables que van a estar cambiando entre los 24 y los 25 grados. Ya para la tarde vuelve el ambiente caluroso con máximas que van a estar alcanzando 32 grados y las condiciones de cielo muy contrastantes de totalmente nubladas a mayormente despejadas. Mañana en la capital sinaloense va a continuar predominando un cielo totalmente cerrado, presencia de lluvias con actividad eléctrica, una mínima de 24 y una máxima por la tarde que va a estar alcanzando los 34 grados centígrados y ya en Guamuchil se prevé que vamos a estar iniciando el fin de semana con nublados parciales y con temperaturas durante este día que van a estar oscilando desde los 21 hasta alcanzar 36 grados. En Guasave el día de mañana miércoles mitad de semana también condiciones de cielo muy inestables, presencia de lluvias y temperaturas que se van a estar manteniendo desde los 23 hasta alcanzar 33 grados centígrados y sin duda el común denominador el día de mañana en la mayor parte de nuestra entidad van a ser las lluvias porque vemos como en los Mochis también se va a estar presentando un cielo totalmente cerrado, presencia de precipitaciones con actividad eléctrica y temperaturas que van a estar oscilando desde los 23 hasta alcanzar 33 grados centígrados. La fase lunar continúa como cuarto menguante, salida de la luna una con 23 minutos, puesta a 17 horas 23 minutos. La salida del sol se registró a las 6 de la mañana con 58 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 5 minutos. Con esta información me despido pero los invito a que continúen al tanto de nuestro espacio del clima.